¿Por qué las masas intervienen en todo? ¿Y por qué solamente intervienen violentamente? ¿Por qué? Quedamos en que algo ha acontecido de manera paradójica Pero que en verdad era naturalísimo Que puro mostrarse abiertos mundo y vida al hombre mediocre Se le ha cerrado a este el alma Pues bien, yo sostengo que en esa obliteración de las almas medias Consiste la rebeldía de las masas En que a su vez consiste el gigantesco problema planteado hoy a la señora humanidad Sí, ya sé que muchos de vosotros no pensáis lo mismo que yo Pero ahí está la señora humanidad Gran conocida en el fondo Eh, y también esto es naturalísimo y confirma el teorema Porque aunque en definitiva mi opinión fuese errónea Siempre quedaría el hecho de que muchos de vosotros discrepantes Nos habéis parado a pensar cinco minutos en tan compleja materia ¿Cómo vais a pensar entonces lo mismo que yo? Pero claro, al creerse con derecho a tener una opinión sobre el asunto sin previo esfuerzo para forjársela Manifiestan su ejemplar pertenencia al modo absurdo de ser hombre que se ha llamado masa rebelde Y eso es precisamente tener obliterada hermética el alma Señora humanidad Candado fijo Señora humanidad Dame tu clave Señora humanidad Nada tengo y nada soy Nada tengo y nada soy Señora humanidad Señora humanidad Y nada tengo y nada soy Y nada tengo y nada soy Y nada tengo y nada soy Cargado Señora humanidad Señora humanidad Señora humanidad La dictadura de la incompetencia Y nada tengo y nada soy Vence el hambre Me obligas a decir Me obligas a decir No 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 Nada tengo y nada soy Nada tengo y nada soy Me obligas a decir No 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 Que no No Señora humanidad Señora humanidad ¿Qué te pasa el amor? No 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 Señora humanidad La lluvia no siempre cae limpia La lluvia no siempre cae limpia Señora humanidad Señora humanidad Señora humanidad Tal vez un mundo peor El hombre masa se siente Señora humanidad Señora humanidad ¿Qué te pasa el amor? ¿Qué te pasa el amor? ¿Qué te pasa el amor? Por la general Sin el chalejo panfretario de seguridad Señora humanidad Señora humanidad Que no ve Que no la veo Que no ve Que tengo el retroviso roto Por favor Señora humanidad Tenga un poquito de Ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.